Vamos en directo a Casa Presidencial, donde hace unos minutos el presidente Alejandro Yamatey y el vicepresidente Guillermo Castillo se presentaron en público por primera vez en varios meses y luego que estallara una crisis política que ha derivado en varias manifestaciones. Allí está Andrea Domínguez. Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes informar, Andrea? Adelante. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, después de varios meses de ausencia de ambos mandatarios en una conferencia de prensa en el que estuviera el binomio presidencial, esta vez salieron juntos a dar información en la cual fue el primero en hablar el vicepresidente Guillermo Castillo, quien recordemos el pasado 20 de noviembre había solicitado al presidente también que ambos presentaran su renuncia. Hoy sale con un discurso en el que señala que deben de estar unidos para solucionar los problemas que tiene el país y así buscar también una solución a lo que ha ocurrido en al menos ocho departamentos con las tormentas Eta y Iota. Acá también se anunció por parte del presidente Alejandro Llamatey que ha solicitado que todo su gabinete presente su renuncia. Pero recordemos que esto es algo que ocurre año con año en el cual el presidente analiza cuál ha sido el trabajo de cada uno de los funcionarios y ministros en las carteras para ya luego determinar si estos continúan en su puesto o no para el siguiente año. Pero también es muy importante resaltar que aunque ya había terminado esta conferencia de prensa cuando los periodistas comenzamos a gritarle al presidente respecto a el centro de gobierno, qué iba a ocurrir con esta figura que es uno de los principales temas que ha desatado las manifestaciones contra el presidente Alejandro Llamatey. Este señaló a regresar que esta finalizará el 31 de diciembre. No es el momento de diferencias, sino más bien de que juntos nos sentemos a trabajar por lo que más queremos, el bien común. En consecuencia, queremos anunciar con el señor presidente una serie de medidas que inician en cuanto a lo que corresponde al señor ministro de Gobernación. No obstante que es una decisión política, esto, como ustedes saben, involucra a muchas personas tanto dentro como fuera de gobierno. En consecuencia, para sustentar de mejor forma la decisión, el señor presidente ha considerado importante que esperemos las conclusiones y recomendaciones de un estudio que está realizando el Ministerio Público y que es la investigación sobre los acontecimientos y los hechos ocurridos tanto en los dos sábados pasados. Así que sobre eso se le estará anunciando oportunamente. Ya iniciamos el análisis del presupuesto general de gastos de ingresos y egresos de la nación que estará vigente para el próximo año. Y le hemos pedido al señor vicepresidente, como coordinador del Gabinete Económico, quien encabezará junto con los ministros de Estado responsables de integrar dicho gabinete los mecanismos de reforma al presupuesto actual, de manera que los recursos se enfoquen principalmente en dos necesidades urgentes y prioritarias para el país. Uno, la reactivación económica y dos, la reconstrucción nacional por los daños ocasionados por los fenómenos naturales ETA y IOTA. Este presupuesto incluirá mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para lo cual se hará el Gabinete Económico un ejercicio abierto y participativo en el cual desde los alcaldes, la sociedad civil y aquellas personas interesadas, tanques de pensamiento y demás puedan participar no sólo en la determinación del presupuesto, sino que también colaboren en el establecimiento de esos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Se va a crear por parte del presidente un gabinete específico que se encargará de la reconstrucción de las comunidades afectadas por los fenómenos naturales y esta tarea le hemos pedido al señor vicepresidente que la coordine para que encabece junto con los ministerios e instituciones que serán dados a conocer en el diario oficial los que tengan a su cargo la reconstrucción de nuestro país. Se le ha pedido la renuncia a todos los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios para que pueda hacer una evaluación simple, una evaluación detallada de las funciones y desempeños de cada uno de ellos, de manera que podamos anunciar el gabinete cómo quedará conformado en la primera semana de enero del próximo año. Hemos decidido a partir del 31 de diciembre dar por concluida la comisión de Centro de Gobierno. Gracias. Y aunque ya el presidente Alejandro Yamatea ha asegurado que Centro de Gobierno dirigido por Miguel Martínez estaría finalizando el próximo 31 de diciembre, no ha señalado cuál será entonces la figura que ahora estará tomando quien dirige este Centro de Gobierno que ha sido criticado en muchas oportunidades, pero con esto el gobierno busca darle una salida principalmente a la crisis, como ya señalaba el vicepresidente Guillermo Castillo. Esto es parte de lo que se vivió acá en el Salón Espejos y con lo cual ya se espera que en las siguientes semanas comiencen a sentarse las diversas comisiones para comenzar a analizar el presupuesto dos mil veintiuno. Esto es parte de lo que ha ocurrido, pero también usted puede ver todos los detalles a través de nuestras plataformas, tanto en Prensa Libre como en Guatevisión, con imágenes de María José Bonilla. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Continuamos con más noticias. Y los diputados del Congreso de la República están llamados hoy a ratificar o no la prórroga al estado de calamidad en los diez departamentos más afectados por las tormentas. En el menú hay varias enmiendas y el debate sigue sin comenzar. Felipe Garán nos lo cuenta en vivo desde el Legislativo. Te escuchamos, Felipe. Adelante. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho, hay que cambiar un poquitín eso. Ya comenzó el debate hace escasos minutos y ya se dio lectura al primer artículo. Es decir, el Congreso sí ratificará esta prórroga de treinta días más al estado de calamidad preparado para diez departamentos del norte y del oriente del país. Pero ahora tienen que leerlo artículo por artículo y hay que tomar en cuenta que hay presentadas dieciséis enmiendas. Justo antes de comenzar el pleno platicábamos con algunos diputados y esto es lo que nos comentaban porque muchos de ellos piensan que esta aprobación la tienen que hacer no tanto por el bien general, sino para evitar que este peso recaiga sobre el Congreso y sea más bien atribuido al Ejecutivo. Vamos a escuchar esas declaraciones. Es necesario que le dé al Poder Ejecutivo las facultades legales para que pueda atender a las personas. No quisiéramos cargar en nuestros hombros la responsabilidad de que las personas que están padeciendo las consecuencias de estos huracanes pudiera recaer sobre nosotros. Aquí el problema es en muchas ocasiones la falta de cumplimiento de los ministros. Y lo que he dicho siempre dentro del pleno cuando doy mis alocuciones, el Estado está compuesto en este momento por una telaraña que de años fue tejida y que es la que no permite que lo que tiene que llegar al pueblo llegue como tiene que llegar. Bueno, eso es respecto a lo que tenían que hacer aquí. Sin embargo, esa conferencia de prensa que dio hace escasos minutos el presidente Alejandro Giammattei inevitablemente tiene sus ecos aquí en el Palacio del Legislativo. Cuando platicábamos con los diputados justo antes de que entraran al hemiciclo parlamentario, a la gran mayoría les agarramos desprevenidos. No tenían mayor idea de esa conferencia, ni siquiera dentro de la bancada oficialista. Sin embargo, hay que decir que luego de la votación que dio paso a la ratificación de ese estado de calamidad, de esa prórroga al estado de calamidad, el diputado Cristian Álvarez hizo uso de la palabra para agradecer al presidente Giammattei por la decisión adoptada y para atribuirse a ellos como Congreso, como conjunto, el éxito de que el presidente Giammattei haya recapacitado para pedir la renuncia de todo su gabinete de ministros y de viceministros. De momento, esa es la reacción que hay aquí. Recordamos, están en sesión, están debatiendo y por lo tanto no han tenido mayor oportunidad para expresarse respecto a esa conferencia de prensa. Sin embargo, como te decía, Cristian Álvarez aprovechó su turno en el micrófono para poder opinar frente a todo el resto de diputados respecto a esa decisión de Giammattei. Con imágenes de Elmer Vargas, esta es la información que sale ahora mismo desde el Congreso de la República. Yo vuelvo contigo al set principal. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes. Docentes y estudiantes profesionales de universidades públicas y privadas inician acciones para formar un frente universitario a nivel nacional. María René Barrientos nos da más detalles. Muy buenas tardes, María René. Te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Pamela y a toda la audiencia. Estamos ubicados en la Plaza de los Derechos Humanos, donde en horas de la mañana, grupos de universidades públicas y privadas mostraron su postura ante la coyuntura del país. Como movimiento universitario venimos a exigir la destitución del binomio presidencial, venimos a exigir la destitución del ministro de Gobernación, del director de la Policía Nacional, así como también venimos a exigir la depuración del Congreso, sobre todo de la Junta Directiva. También se conformó un grupo que incluye a todas las universidades. Sí, hemos estado teniendo asambleas, hemos estado teniendo diálogos, esto con el fin de formar un solo bloque de estudiantes universitarios. Hemos llegado a algunos consensos ya y algunas reflexiones que hemos tenido dentro de la Pública Nacional Autónoma Universidad de San Carlos y también en conjunto con los compañeros y compañeras de universidades privadas, esto con el fin de posicionarnos en contra de este gobierno. Entonces, hemos estado haciendo el llamado y hoy el día de hoy también hacemos un llamado a toda la población universitaria, públicas y privadas, a que puedan unirse a este movimiento, porque vamos hacia una constituyente. Perfecto. Asimismo, se tiene planificada para el día de mañana una manifestación pacífica que saldrá desde la Plaza de la Loba rumbo a la Plaza Central. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Muchas gracias, María René. Muy buenas tardes. Una avioneta realizó un impresionante aterrizaje de emergencia en una autopista de Estados Unidos en medio de la noche y mientras circulaban autos por la vía. Las imágenes publicadas por el Departamento de Transporte de Minnesota muestran cómo el piloto de una avioneta logró tocar la carretera y seguir desplazándose por ella a una velocidad que los vehículos que circulaban por ahí. Según autoridades del condado de Ramsey, la avioneta aparentemente sufrió una falla de motor y terminó protagonizando un choque con una camioneta en el que ninguna persona resultó herida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves una demanda contra Facebook por discriminación laboral, acusando al gigante de la tecnología de haber reservado más de 2.600 puestos a trabajadores extranjeros en detrimento de empleados estadounidenses. La denuncia fue presentada de manera sorpresiva, de acuerdo a una persona cercana al caso, lo cual podría significar que el Departamento desearía que el caso llegue a la justicia antes que el presidente Donald Trump abandone la Casa Blanca el 20 de enero. La red social aseguró en un mensaje enviado a la AFP que cooperó con las autoridades cuando el Departamento de Trabajo comenzó a considerar el tema de eventuales discriminaciones a sí mismo, pues rechazó las acusaciones gubernamentales, pero se negó a brindar más comentarios sobre el procedimiento en curso. El Ministerio de Cultura de Cuba anunció este viernes el fin de las negociaciones iniciadas hace una semana con un grupo de jóvenes artistas que exigían libertad de expresión en un comunicado las autoridades informaron que no se reunirían con personas que según dijeron tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de Estados Unidos. El gobierno aclaró que para los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al Ministerio el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo, pero indicó que no habrá entendimiento con mercenarios. Vamos a una pequeña pausa comercial, no se vaya que continuamos con más información en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Ya regresamos. Continuamos con más noticias y desde marzo el IRTRA dejó de brindar sus servicios a la población para cuidar la salud de los guatemaltecos y por las restricciones presidenciales. Hoy el IRTRA anunció su apertura para este fin de semana. Paula Ozaeta nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Paula, te escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, Pamela, buenas tardes. Fueron nueve meses los que estuvieron sin operar los parques de atracciones del IRTRA y también los hostales, pero después de todo este tiempo el IRTRA ha anunciado la apertura de los hostales para este viernes y mañana se estarán abriendo los parques Mundo Petapa, Xetulul y Xejuyup. Para nosotros realmente es una alegría el día de hoy porque hemos estado parados por nueve meses, nueve meses que realmente han sido para nosotros un dolor el no poder atender y dar la felicidad que estamos acostumbrados a hacerlo. Y por eso hoy que venimos a abrir nuevamente los parques, les digo a ustedes del IRTRA se siente muy contento, se siente muy agradecido por las personas que quieren y nos han pedido que abramos nuevamente y nos sentimos muy guatemaltecos porque estamos sirviendo a nuestro país y queremos que los guatemaltecos tengan una vida mejor y una vida de agrado y de felicidad en todas las cosas. El IRTRA realizó sus protocolos de bioseguridad basándose en los parques temáticos internacionales como disney. También nosotros tenemos que cumplir con las normas de higiene que nos han dicho las autoridades de salud y por eso hicimos un protocolo muy especial. Ustedes vieron el video que nos hemos hecho, nos hemos preocupado de todas las áreas, desde el ingreso de nuestro parque, en la estancia de nuestro parque, la alimentación en nuestro parque, en fin, todo lo tenemos cubierto y que tenemos las mejores normas de solubilidad que hemos conseguido. Hemos conseguido los protocolos de las mejores parques como son Disney y como es la Organización Mundial de Parques, que ellos tratan de que sus parques siempre estén en la mejor condición. Tenemos todos esos protocolos y hemos abierto con esos protocolos para que la seguridad del visitante, les diría yo, podemos garantizar un 90% de que todo está bien. Así que lo único que puedo decir es que esa alegría se convierte en servicio, en servicio de calidad que nosotros estamos acostumbrados a dar y a decirle a los guatemaltecos si han confiado en Guatemala antes, confíen en Guatemala hoy y confíen en el IRTA porque nosotros estamos dando el servicio con las normas de calidad, con las normas de saludabilidad. Por el momento los parques acuáticos permanecerán cerrados pues no se ha obtenido la autorización del Ministerio de Salud Pública para la reapertura. Estos abrirán cuando el semáforo de alertas cambie a color verde. Desde el Parque Mundo Petapa yo regreso contigo al estudio Pamela para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Muchas gracias Paula. Hablemos de redes sociales y su contenido más viral. El dragón azul es una especie de molusco que muy rara vez se deja ver, por eso compartieron este video que muestra a una de estas criaturas en un océano de aguas templadas y tropicales. El dragón azul es altamente venenoso, por eso la grabación se ha compartido varias veces y ha sorprendido a muchos usuarios interesados en la fauna marina. La dueña de un perro de dos meses no dudó en ponerse en peligro a la hora de salvar a su mascota de una pitón diamantina y su historia llegó a las noticias y ha sido compartido en toda la red. Al oír el aullido de su perro que acababa de ser mordido y envuelto por la pitón, la joven salió corriendo al patio de la casa para socorrer a su mascota y agarró a la serpiente y le dio vueltas hasta que el reptil soltó a su mascota. Afortunadamente el pequeño perro está a salvo y sus heridas han sido curadas. Un entusiasta de la astrofotografía capturó imágenes en Thailand de una de las erupciones solares más poderosas del sol en tres años desde su patio trasero en California y lo publicó en Twitter. El sitio web del artista dijo que esta explosión causó un apagón de radio de onda corta sobre el Atlántico Sur. Este viernes se presentó el plan de operaciones Navidad Consciente 2020 por parte de Provial en conjunto con otras instituciones. María Olga Menaldo nos da los detalles. Muy buenas tardes María Olga te escuchamos. Buenas tardes Pamela me encuentro en Provial en donde hoy distintas instituciones presentaron el plan para las fiestas de fin de año 2020. Esto con la intención de disminuir los accidentes en comparación a los del año pasado. Recordemos que en el 2019 sólo del 1 de diciembre al 31 se registraron 143 accidentes dejando como saldo 38 personas fallecidas y 275 personas heridas. Pero es Juan Carlos Aquino quien nos explica más al respecto. Lo importante de este plan es que buscamos reducir los accidentes y que personas no se vean inmutadas producto de un hecho de tránsito. Es por eso que estamos reunidos todas las instituciones que de una u otra forma estamos involucradas en la seguridad vial en las diferentes carreteras del país. Acá en la mesa principal no están representadas algunas PMT que por cuestión de espacio y distancia no pudieron estar pero desde ya estamos coordinados con ellos desde el centro de operaciones el 15-20 de Provial y estamos ya con un plan de operaciones que contempla el incremento de los patrullajes en las diferentes carreteras. El plan se dividirá en dos fases. La primera se llamará Navidad 2020 y dará inicio el 21 de diciembre finalizando el 27 de diciembre. La segunda será Año Nuevo 2020, iniciará el 26 de diciembre y finalizará el 3 de enero. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Muchas gracias María Olga. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se vaya que continuamos con más noticias en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Guatevisión. Y este día debía celebrarse una audiencia en el caso transurbano para conocer si el expresidente Álvaro Colón debía seguir en arresto domiciliar. Pero su abogado sorprendió con una grave revelación. Vamos con Edwin Pitán para hablar de esto. Edwin, adelante. Muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias. Se hizo una solicitud de reforma o revisión, perdón, de las medidas de coerción. Específicamente en una de las medidas, que es la de colocar su huella en el registro biométrico que para el efecto tiene el Ministerio Público. Y dicha solicitud obedece a que el ingeniero Colón está padeciendo de un cáncer del esófago, donde actualmente le están realizando unas quimioterapias. Por lo que el médico tratante recomendó de que el ingeniero no puede estar expuesto a lugares donde pueda ser objeto, pueda obtener algún tipo de infección. Son seis personas implicadas en este caso de corrupción que están compareciendo en estas audiencias de revisión de medida. En el caso del expresidente Álvaro Colón, recordemos que él tiene beneficios de medidas sustitutivas, tiene un arresto domiciliario, pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad considera que él debería de estar en prisión debido al riesgo de obstaculizar esta investigación del caso transurbano. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Muchas gracias, Edwin. Riachuelos, así como nacimientos de agua, siguen siendo contaminados en Escuintla. Y pese a que vecinos hacen las denuncias, estas al final no proceden. Carlos Paredes le da seguimiento a esta problemática y nos traslada el sentir de los vecinos afectados. Te escuchamos adelante, Carlos. Muy buenas tardes. Dándole continuidad a las denuncias en relación a la contaminación del medio ambiente, pues hemos vuelto a este riachuelo, el cual está siendo contaminado por las aguas de los drenajes de algunas empresas. De igual manera, hay vecinos de Escuintla que señalan que han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público, tanto también a la delegación de medio ambiente de esta localidad. Sin embargo, no han realizado ninguna de las acciones para seguir evitando la contaminación de los afluentes. Para no exagerar, hablemos de tres denuncias en el último año. Estamos en repetidas ocasiones al pendiente de esas denuncias, pero no hemos tenido respuesta todavía. Y el problema es que en lugar de empezar a tomar acciones y de que el agua vaya mejorando poco a poco, lo que está sucediendo es que cada día es más insoportable la contaminación. Otra de las denuncias que han hecho los vecinos desde el 2018 es en relación a una planta de tratamiento de una colonia en la cual las aguas hervidas están siendo lanzadas hacia un área verde que va a dar una cuneta que provoca malos olores. Nosotros señalamos a las instituciones estatales para que resuelvan este problema, como lo es el Ministerio del Medio Ambiente, la misma municipalidad y las demás instituciones, porque es un problema que contamina y genera problemas a seis comunidades alrededor. Las autoridades aseguran que van a dar seguimiento a todas estas denuncias y que se han visto atrasadas debido a la pandemia, pero le van a dar continuidad en estos meses. Pero nosotros de parte de la municipalidad vamos a seguir presionando para que los desarrolladores cumplan con la ley que es tener sus plantas de tratamiento adecuadas para que las descargas que hagan a los ríos sean descargas adecuadas después de tener todo el proceso que se deben de tener. Como medio de comunicación le seguiremos dando cobertura a estas denuncias en relación a la falta de detención de autoridades para velar por el medio ambiente. Esta es la información que les trasladamos desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Wesley Bruggen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Nuestro televidente José Vázquez nos comparte información que surge en la finca La Perla en Chajulquiché. En este lugar hay familias que lo perdieron todo debido a la crecida de un río y que los dejó sin viviendas. Además necesitan víveres. Muchas gracias señores de Guatevisión. No saben ustedes el gran favor que les van a hacer a todas esas comunidades de esa área que la gente está desocupando sus casas de la finca La Perla donde está la pista de aterrizaje. Hay mucha gente durmiendo en escuela y mucha gente durmiendo en una iglesia evangélica. Créanme, ustedes van a hacer un gran favor porque esas comunidades están totalmente olvidadas. Y de hecho ustedes ya conocen ese lugar de Shell. Posiblemente viajaron a Ilón pero no entraron a la finca La Perla porque es propiedad privada. Pero hay mucha gente viviendo que está pidiendo auxilio y que no tienen que comer. Damos paso al reporte de Walter quien nos envió fotografías de un trailer que transporta dos pipas de combustible. Pero lo que le llamó la atención a nuestro televidente fueron los costales que estaban a la par de las pipas de las cuales salían algunas ramas de pinaviete. No se sabe si eran ramas o árboles completos. El vehículo pasó por los puestos de registro sin que lo detuvieran. Las fotos fueron tomadas en la carretera interamericana entrando de occidente hacia la capital. No se escribió. Finalizamos con el reporte de un vecino del cantón Sunche 1 en San Andrés Villaseca, Retaluleu, quien exige al alcalde Marco Tulio León que retome la obra de pavimento de dos kilómetros que desde hace varios meses ha estado abandonado. Miren, en total hay dos kilómetros y medio y beneficia a dos comunidades. Y el señor solo ha hecho medio kilómetro apenas, podemos imaginar. Ya lleva cinco años en la alcaldía de San Andrés Villaseca, donde me ha hecho un kilómetro y no ha pudo hacer nada, podemos imaginar, solo eso nos ha hecho apenas medio kilómetro. Y ese dos kilómetros y medio beneficia a dos comunidades. Las comunidades son Cantón Sunche 2 y Cantón Sunche 1, San Andrés Villaseca. Toda la comunidad subió al diamante a la municipalidad porque ya nos tiene como la gran fregada. Nos prometió hacer un puesto de salud, nada. Una cancha polideportiva tampoco nos hizo nada. Un salón comunal tampoco lo ha terminado de hacer ni lo ha hecho. Puedes imaginar, y nos prometió hacer el grenaje tampoco. Cambiar la tubería de agua potable tampoco. Cambiar todas las lámparas eléctricas tampoco. Para nada. Vamos nuevamente a una pausa comercial. No se vaya que continuamos con más información. Ya estamos de regreso y como puede observar en sus pantallas, esas son las imágenes del tránsito en la calle Martí, en la 15 avenida de la zona 6, dirigiéndose hacia la zona 18. Como pueden observar, hay un poco de congestión vehicular, así que se le recomienda que tome rutas alternas. El primer puente Bailey llega a San Juan Cotzalquiché, que habilitaría el paso a decenas de comunidades incomunicadas en ese municipio, mientras varias rutas permanecen destruidas y cientos de comunidades incomunicadas en la región Ixil. A desesperación de la falta de ayuda crecen los vecinos, pobladores de más de 70 comunidades del vértice norte de Nevaj, realizaron una manifestación frente a la municipalidad exigiendo que se envíe maquinaria porque ya pasó más de una semana que cesaron las lluvias y no llegan a limpiar las rutas de acceso. Las autoridades municipales indicaron que las empresas privadas no quieren trabajar en esas rutas, mientras el Ministerio de Comunicaciones guarda silencio y no envía más maquinaria del gobierno. En este momento le vamos a dar respuesta a los comunitarios, pero como les digo, nosotros, las otras empresas no quieren venirse por la situación en que estamos, pero primero Dios, primero Dios que nos den respuesta en este momento y así les informamos a ellos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo durante un mitin de cierre de campaña que se irá de la presidencia si la oposición gana las elecciones parlamentarias del domingo, boicoteadas por el líder opositor Juan Guaidó y sus aliados, que rechazaron postularse denunciando falta de condiciones para comicios libres y transparentes. llaman en paralelo a una especie de plebiscito del 7 al 12 de diciembre para mantener la continuidad del periodo del actual legislativo, iniciativa que será ignorada por el chavismo que alista la retoma de la Cámara del próximo 5 de enero. Los temores de Gran Bretaña no reciben tantas dosis como se esperaba de la vacuna contra el coronavirus aprobada por Pfizer y BioNTech. Antes de fin de año, pues, pudo haberse llevado a los funcionarios a poner en la lista de espera al personal de primera línea del Servicio Nacional de Salud y ahora se espera que los residentes de los hogares de ancianos comiencen a recibir sus inyecciones en pocos días. Esto luego de que la farmacéutica anunciara que distribuirá solo la mitad de las dosis que tenían previstas para 2020 debido a problemas con la cadena de suministro. Según un recuento de la AFP, a partir de cifras de las autoridades, Estados Unidos y Brasil rompieron récords de muertes de 24 horas por COVID-19 este jueves, mientras que el mundo superó los 1,5 millones de fallecimientos desde que inició la pandemia. El mundo rebasó el jueves un millón y medio de muertes por COVID-19 desde que inició la pandemia, de un total de 65 millones de casos registrados, según un recuento de la France Press basado en cifras oficiales. Desde el 24 de noviembre se han registrado una media de más de 10 mil muertos diarios, un nivel desconocido hasta ahora. Estados Unidos acumula más de 276 mil fallecimientos. Desde hace dos semanas han muerto 2 mil personas diariamente. Tan solo entre miércoles y jueves se reportaron más de 2 mil 900 decesos y registraron más de 210 mil casos nuevos de coronavirus en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia según datos de la Universidad Johns Hopkins. Expertos estadounidenses advierten que la pandemia podría matar a más de 150 mil personas entre diciembre y febrero, mientras América Latina y el Caribe se mantiene como la región más afectada, con más de 452 mil muertos. Tan solo Brasil acumula más de 175 mil decesos, siendo el segundo país más enlutado del mundo, y registró el jueves más de 700 muertos por coronavirus en 24 horas, por primera vez desde mediados de noviembre. México, en tanto, acumula más de un millón de casos confirmados y más de 108 mil muertos. La Ciudad de México y su zona conurbada rebasaron el martes la ocupación hospitalaria de 5 mil 127 pacientes, cifra que el gobierno capitalino había fijado para volver a máxima alerta, lo que implicaría de nuevo el cierre de comercios y otras restricciones. A pesar de los llamados a permanecer en casa, las personas hacen compras y se reúnen en restaurantes por las fiestas decembrinas. Estamos mal como mexicanos la reacción que hemos tenido cuando nos dicen que no hagamos fiestas, que no tengamos reuniones, este tipo de cosas, porque desobedecemos, no hacemos caso a las indicaciones y ahí provoca que volvamos a tener semáforo rojo, volvamos a que la pandemia se alargue más. Casos similares el de Colombia, con más de un millón 300 mil contagios y más de 37 mil muertes. Pero el jueves las personas igualmente se aglomeraban para hacer compras en Bogotá, ignorando las medidas para evitar contagios de COVID-19. Me parece que el gobierno debería poner más orden, porque la verdad sí hay mucha gente y no hay como un control de que caminen por aquí a tanto distancia, me parece que es eso más que todo. Antes de cerrar todo deberían buscar una solución de cómo sobrellevar la situación. Sin embargo, la promesa de una vacuna trae esperanza. Los países han comenzado a anunciar planes de inoculación escalonados, que iniciarán en los primeros días de 2021. Vamos a una pausa comercial, no se vaya que continuamos con más noticias en Noticiero Guatevisión. Ya estamos de regreso y como pueden observar en sus pantallas, estas son las imágenes del tránsito a esta hora de la tarde en cuatro caminos, calzada La Paz, zona 16. Como pueden observar los vehículos, la ruta con mayor afluencia vehicular es de la zona 18, dirigiéndose hacia la zona 5. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este viernes otros 753 casos nuevos de coronavirus, para hacer un total acumulado de 124.805 desde que inició la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 15 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.224 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 113.273. Y finalmente los casos activos estimados son de 7.308. Y se efectuaron 3.776 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 3 de diciembre de la cero, a las 23 horas con 59 minutos. Aunque el Ministerio de Salud informó que las visitas a los cementerios continúan habilitadas, el Camposanto de Xela seguirá cerrado, porque de acuerdo con la comuna hay inhumaciones por COVID-19 y sería muy difícil cumplir con el protocolo mientras se encuentren visitas en el lugar. Hasta ahora el Cementerio General Municipal de Quetzaltenango se ha inhumado en más de 200 personas por COVID-19. Otro inconveniente para su reapertura es el poco personal. No se daría abasto para cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Bueno, en primer lugar nosotros estamos en alerta roja como municipio. En segundo lugar tenemos abierto el protocolo por inhumaciones en COVID-19 en lo que es el cementerio. Eso nos limita bastante porque si hay personas dentro del cementerio las debemos evacuar para cumplir con el protocolo de inhumación. Solicitaremos primero el tema de mantenimiento. Recordemos que el cementerio es de tres hectáreas, tiene el Cementerio General de Quetzaltenango y el mantenimiento pues estamos en el proceso de, ahorita que cesaron las lluvias, estamos en el proceso de volverlo a, ¿cómo se llama?, a poner en condiciones óptimas para la reapertura. Primero pues estamos con las condiciones óptimas, estamos con protocolo abierto, tenemos una baja de personal debido a que vacaciones y otras se acumularon a fin de año. Por el estado de calamidad se suspendieron vacaciones, el estado de calamidad no permite salir de vacaciones y eso nos afectó bastante al final de este año. Y entonces también tenemos que tener personal para que esté contando el ingreso y otras cosas que por el momento la municipalidad no tiene personal suficiente para realizar esta actividad. Después del incendio de una bodega de fuegos pirotécnicos en Quetzaltenango, bomberos voluntarios de Huehuetenango hacen un llamado a comerciantes. Pero antes vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con esta información, no se vaya. Continuamos con más noticias en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión y después del incendio de una bodega de fuegos pirotécnicos en Quetzaltenango, bomberos voluntarios de Huehuetenango hacen un llamado a comerciantes que manejan pólvora a extremar medidas de seguridad, revisar instalaciones eléctricas y no escalar productos para evitar accidentes. Mike Castillo nos cuenta los detalles. Mike, adelante con tu reporte. Buenas tardes en los estudios, qué gusto poder saludarles a usted, televidente que está pendiente de las noticias. Después del incendio que se registró en Quetzaltenango, bomberos voluntarios de Huehuetenango se encuentran en alerta y han emitido varias alertas, esto para evitar que puedan generarse incendios y con esto perder algunas vidas y sobre todo reducir los riesgos. Es importante que se atiendan las recomendaciones de los socorristas, pues hasta ahora los incendios tienden a incrementarse en el último mes de este año, sobre todo por cortocircuitos, que es una de las principales causas. Conversamos con Henry Palacios para conocer cómo están preparados los bomberos y qué recomendaciones tienen durante esta temporada. Ya se han suscitado varios y esto cada día o cada emergencia que uno cubre o ve, va uno analizando y va definiendo estrategias, tácticas y estrategias para poder actuar al momento de que se suscite alguna emergencia similar, porque todas las emergencias son diferentes. Bueno, lo que siempre se ha recomendado en años anteriores es que los tengan en un lugar seguro, aislado de una infinidad de productos, porque por lo regular los almacenan junto con alimentos y una gran cantidad de materiales inflamables. Los socorristas aseguran que tienen todo el equipo necesario y el personal, además de la capacitación para atender cualquier tipo de incidente que se dé durante estas fiestas de fin de año. Lo importante es prevenir para evitar que ellos tengan que atender cualquier llamado de auxilio. En la información que yo tengo a esta hora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Este jueves el estudio Warner Bros. anunció que lanzará todas sus películas de 2021 en la plataforma de streaming HBO Max y en cine simultáneamente incluyendo Matrix 4 y el remake de The Dune de Denis Villanueva. Warner Bros. lanzará todas sus películas de 2021 vía streaming en su plataforma HBO Max. El estudio anunció su decisión el jueves como medida para sortear las restricciones por la pandemia que limitan el funcionamiento de las salas de cine en todo el mundo y que prevén seguirán vigentes el próximo año. Al menos 17 cintas quedarán fuera de la pantalla grande, como Matrix 4, la secuela del Escuadrón Suicida y la muy esperada precuela de Los Sopranos. La compañía ya había decidido estrenar Mujer Maravilla 1984 en streaming el día de Navidad al mismo tiempo que en cines, una apuesta que la industria asumió sería un caso aislado. Antes de la pandemia, las películas taquilleras se proyectaban solo en la pantalla grande durante un periodo de unos 90 días, pero ahora los estudios se han visto forzados a un modelo híbrido. Llegamos al final de esta emisión. Agradecemos su amable sintonía en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Yo soy Pamela Valdés y nos vemos el lunes con muchas noticias. Lo esperamos, los dejamos con estas imágenes. Muchas gracias y muy feliz Navidad a todos. Va a ser un gran año. Dejo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de iluminación nacional del árbol, que fue pregrabada debido a la pandemia del COVID-19. Al presidente se unió la primera dama, Melania Trump, quien tuvo el honor de encender el abeto azul de Colorado de 30 pies en la Casa Blanca. 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!